Es natural que al ver el término multiverso en la secuela del Doctor Strange, muchos nos emocionemos por las posibilidades de conectar personajes de Marvel a lo largo de los años con la generación actual sin ninguna restricción, tal y como pasó en Spider-Man sin camino a casa. Pero la verdad es que mucho antes del hilo multiversal de esta fase 4, yo ya venía esperando con ansias una continuación a la altura de la que particularmente considero una de las mejores entregas del universo cinematográfico de Marvel. Y el hecho de que haya sido el mismísimo Sam Raimi quien tomara las riendas de esta producción, fue acertado no solo porque nos alejamos un poco de la acostumbrada fórmula superheróica, cosa que también aplaudí de la anterior entrega. Y me alegra que se mantuviera en las mismas líneas, sino porque le añade unos tintes del horror explorado en su saga Evil Dead. Cuando me enteré que dirigiría y supuestamente tendría control creativo, lo tomé con pinzas ya que otros directores capacitados y de sello distinguible se han encargado de proyectos de Marvel y al final terminan adoptando un estilo muy similar entre películas. Pero el multiverso de la locura es una producción que lleva el sello de Raimi por todas partes. ¿Querían una cámara especialmente dinámica? Lo tenemos. ¿Acercamientos repentinos y planos subjetivos? Lo tenemos. ¿Momentos inquietantes de lo sobrenatural? Lo tenemos. ¿Un cameo del legendario Bruce Campbell? Lo tenemos. ¿El auto de Sam Raimi que ha estado presente desde su primera producción? Lo tenemos. Y aún así, viniendo de una saga como Evil Dead, donde además maneja comedia slapstick, esta película se mantiene consistentemente seria que el carnaval de chistes al que nos acostumbra dar el MCU. Incluso hasta me aventuro a decir que tiene un poquito más de sangre. Y aunque a veces la violencia era implícita, imaginar al resto en nuestra cabeza podía ser en verdad perturbador. La mejor decisión fue convertir a Wanda Maximoff o Bruja Escarlata en una antagonista tan poderosa que transmitiera verdadero pavor. Y aquí es donde reside la chispa de la película. Porque más que el típico villano de superhéroes, recordaba a esos íconos del cine slasher. Tan imparables que, si los personajes valoraban sus propias vidas, la única opción sensata era salir corriendo. Ella es la que se roba el show por dos horas. Y a pesar de apoyarse en los jumpscares, que son otro sello distinguible del viejo Sam Raimi, había momentos que en lo personal generaban escalofríos que recorrían mi espina dorsal. Esta me parece una conducción visual y creativa apropiadísima si tomamos en cuenta que tal potencial ya existía en el personaje desde su primera aparición en Los Vengadores, la era de Ultron. Su razón de convertirse en la antítesis de nuestro héroe homónimo le agrega peso emocional a lo largo de la historia. Es funcional, o lo sería si no tomáramos en consideración los eventos de WandaVision, por lo cual me entran algunos sentimientos encontrados. Pues en la serie, ella atraviesa por un arco en el que explora el dolor por la pérdida de sus seres amados. Aprende a decir adiós y a sanar dichas heridas cuando entiende que en su egoísmo por tener una vida de fantasía, estaba lastimando a personas inocentes a su alrededor. ¿No es un retraso para su evolución al tener que pasar por una premisa similar en esta entrega? Como dije, no me molesta para nada que sea la fuerza opositora de nuestros héroes. Honestamente, es algo que había estado esperando desde hace años, pero sí sentí que se volvió mala de golpe. Quiero decir, previas películas abordaron eventos que podrían haberla endurecido gradualmente. Pero es que hasta en WandaVision donde eso ocurre, siempre termina conquistando sus propios demonios y tinieblas. Por eso me choca un poco que se vuelva la villana no a mitad de la película o más avanzada, sino desde el primer minuto. A menudo he escuchado que el mismo Doctor Strange tiene una importancia cada vez más reducida porque no es una historia sobre él, y con eso estoy en completo desacuerdo. Pues aquí nos hablan sobre cómo las grandes decisiones y sacrificios de Strange, incluso por un bien mayor, terminan afectando profundamente a otros a los que jamás había considerado, haciendo referencia al chasquido de Thanos en La Guerra del Infinito. Esto le enseña al buen Doctor a contemplar otras posibles opciones aparte de las más drásticas, aspecto que, si bien quieren, se puede hilar con algunos tramos desarrollados de Spider-Man Sin Camino a Casa. Así es como nos lleva a uno de los momentos decisivos en la que forma parte el nuevo personaje, América Chávez, la viajera multiversal. No obstante, creo que podría haber tenido más peso si le hubieran otorgado más desarrollo a la muchacha, pues su única función fue ser un gigantesco MacGuffin con el que sustentan las reglas del multiverso, en el cual, por cierto, plantean que los sueños que experimentamos son las vivencias de nuestros yos de otros universos, lo cual añade una pizquita espiritual muy intrigante que me recuerda a la primera entrega. En sí, las características de América son tolerables, pero como no aporta lo suficiente ni tampoco estorba, porque, seamos claros, podría haber sido mucho peor, pues creo que puedo ser permisivo. Mi único inconveniente de toda la historia es que, además de cierta conveniencia de guión que involucra a Wong cerca del clímax, no sentí que hubiera consecuencias impactantes al finalizar la aventura si consideramos el cataclismo de realidades que van tomando lugar en el transcurso. Sabemos que el tema del multiverso continúa, pero nos lo notifican en una escena post-créditos, cuando lo más apropiado sería darle un cierre más turbio a la historia, tal y como sucedió en Eternos. Ya entrando en un terreno de spoilers, respecto a los otros héroes de Marvel anunciados en los trailers, fue toda una sorpresa que nos mostraran a John Krasinski como Mr. Fantástico, y más increíble todavía es que dentro de esta agrupación denominada Los Illuminati, hayan incluido a Black Bolt y reconocido la existencia de la serie Inhumanos, que según entendía yo, había sido un bochorno del que nadie quería acordarse. Pero en fin, yo sé que es lo que quieren saber sobre esto, y la respuesta es que no me molesta en lo absoluto su participación puntual, primero porque estas son apenas variantes de los personajes que conocimos y no impide que podamos verlos de nuevo más adelante, acuérdense que todavía queda un vasto multiverso para explorar. Y segundo, Wanda estaba claramente en mayor ventaja de poder que ellos y no había forma de que tuvieran oportunidad de salir victoriosos. Más bien, creo que si le hubieran hecho sudar la gota gorda, la nerfeada habría sido ella. Lo que sí me desilusionó fue el rol tan poco importante de Mordo como uno de los antagonistas de la historia. Y ni siquiera es el Mordo correspondiente al universo de Strange. Esperé seis años por una confrontación con el hechicero, pero la única pelea que al parecer tuvieron se redujo a una anécdota sin detalles. Debieron hacer más énfasis en él, aprovechando la idea de que Mordo es un vigilante del orden natural de las cosas ahora que las reglas de la realidad estaban siendo desafiadas. Al final considero que la historia, las secuencias visualmente tan alucinantes, sobre todo una que involucra un enfrentamiento de notas musicales y los aportes en su dirección, hacen de esta una secuela digna, muy entretenida y de ser el caso, un buen inicio a la saga del multiverso. Antes de finalizar, les recuerdo que he habilitado una cuenta Paypal para que puedan apoyar mi contenido con lo que deseen y esté a su disposición. Pero ojo, aportando 13 dólares, están adquiriendo su derecho para elegir el tema de mi siguiente análisis. Entre opción 1, una película de su preferencia. Opción 2, un videojuego de PlayStation 2. Opción 3, un videojuego de Xbox 360 de la lista que verán a continuación. Su apoyo será apreciado por su humilde servidor. Manténganse atentos mientras les traigo la conclusión de mi especial de la saga Matrix. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!